Bueno, ¿hay casamiento? ¿Hubo casamiento en Salta? Y bueno, con la gente, dijo la diputada. Y sí, bueno, una diputada salteña, ella se llama Griselda Galleguillos. Ya la vamos a repasar porque no es la primera vez que la vamos a ver haciendo de las suyas, pero en este caso... En Salta pasan esas cosas, como Olmedo... Sí, hay personajes, hay personajes... Después había uno que hacía una campaña, ¿te acuerdas que lo pasamos? Que cantaba, medio raro. Y bueno, acá tenemos algún recuerdo, pero primero vamos a lo último, lo que acaba de suceder justamente en la asunción. La última maravilla, que se tiraba también con las escaleras. No, no, y te digo, tienen más de actores que de políticos. Tienen más de actuación que de política. Sí, el del agua potable, me acuerdo yo, ¿te acuerdas que todo lo que dijo para decir que no tenían agua potable? También, ¿no? De las cloacas, de Salta, que le tocaba a las nolas en un zoom, ¿no se acuerdan? Ay, sí, era tremendo eso también. Bien, por favor, ay, Salta, por favor, ¿qué estamos votando? Bueno, lo cierto es que esta diputada, por supuesto, hizo mucha campaña, finalmente llegó, entró y tenía que ir a jurar en su cargo. Y ella dijo, soltera. Claro. Sí, se entiende. Nunca tuvo un novio. No, mentira, mentira. Bueno, estas son palabras de la diputada, creo. Lleguillo dice que ella nunca tuvo novio, nunca se casó, tuvo alguna relación, mirá, ahí está jurando. Están tomando juramento porque ya entra en función también. Lo increíble es que sigue avanzando en la política, porque... Ella debería haber dicho, sí, acepto. No me siguió el guión, pero bueno, lo sostuvo hasta el final. No solamente fue vestida de novia, sino que llevó un anillo. Ella lo que dijo, en realidad, es que dedicó su vida entera a la política, a hacer cosas para el otro, para la sociedad. Y que ella, en un pueblo, conoció a un hombre que se llamaba Don Flores, que hablaba y le elogiaba... Don Flores. Que hablaba y le elogiaba ese compromiso que ella tenía con la política, con la gente, con hacer por el prójimo. Y que le dijo, vos un día te vas a casar, pero con la gente, porque es tu destino. Entonces ella, viste que tira un beso al aire, ahí al cielo, es que se le está dedicando Don Flores, que en la pandemia perdió la vida. Pero ella llevaba un anillo puesto que se lo había regalado él, como si fuese de compromiso. Y le dijo, esto es para un momento importante, o si en algún momento finalmente te casás. Bueno, ella lo guardió, dijo, yo no me voy a casar con un hombre, porque mi vida está como en sacerdocio a la gente, a la política. Bueno, ella está muy comprometida. No más, uno lo va a venir a buscar. Y no sé, después de esto si vas a... Yo creo que más que vestido, novia parece un vestido de comunión, ¿no? No, porque no era un vestido justamente de novia, sino que le dijo a la hermana, ayúdame a hacer un vestido de novia, que represente ese compromiso más el anillo. Y asumió de esta manera. Pero claro, esta carita no nos resulta desconocida. ¿Ah, no? No, porque ya hizo ella campaña y acá la hemos mostrado. Esa es. Sí, pero no te lo quería corregir. Claro, no era un hombre. Que venía ahora. A ver, claro. Cantando, ¿no? Quiso ser Shakira en un momento. ¡No! 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 Se va a corregir. Es la Galleguillos, diputada. Llegó el tiempo de elección. Esa es la peor de cómo va. Quiere ir por la reelección. ¿Cuál es esa separa? Si quiere cortarla, soy. Ay, Dios. La peor de la rosa. No, la peor de la rosa. Es la peor versión. Sorry, gobe. Hace más rato. Me di cuenta. Quien te es un gato. Te acaso con tanto. Te atribas o barato. Nuestra gente buena. No está pachanta como tú. Mira, hemos logrado captar a todo el público presente, porque además tenemos músicos esperando que están así. Lo dejó el calamar. ¿Qué está con el juego del calamar? Lo dejó el calamar. Ella era la muñeca. Claro. La gente le habrá dicho, vamos, con tal de que no cante, votémosla. Al carabó que no la llevemos. No, no, por favor, te pido. No, no, que se quede directamente sentada en la banca. La votó esta vuelta. Lo cierto es que la votó. Pero por ahí estaba de rebote con una lista presidencial. Siempre depende en qué lugar te ubiquen. Los primeros tres siempre entran. Ella estaba bien enubicada. No, no, yo ya no. Igual esto es un montón. Claro, me recuerdan acá que ella también sorteó un show de stripper para juntar votos. Sí, también lo contamos acá. No, esta es una de mis fijas. Ahora que la voy a... Sí, le voy a tener que mandar un WhatsApp para agradecerle tanto material. ¿Qué pasó? ¿Deshacer docio con la política? Mirá, mirá, ahí está, chicas. Mirá, un billa. Y mirá, y ahí andaba con la minifreda. Yo no creo que no tuvo novia. Sí, es una Barbie diputada. Habría que juntarla con el que habló de las cloacas, que hizo... Una Barbie diputada. Sí, que hizo una canción de las cloacas. Muy desagradable. No, otro también. No, 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 ella de cloacas no. Sí, también. Yo creo que habría que machearlos, como diría Mer. Ah, que está con mi ley. No, no es de mi ley, es de Frentes Avancemos. ¿Quiénes son? No. Unos de allá, de los nacionales. Bueno, la verdad es que ella le pone una garra a la campaña finalmente entrada de diputada y que no... ¿Cuatro años? Sigámosla. En cuatro años, no sé. El proyecto presenta, todo, ¿no? Es imparable, es imparable. A mí me da miedo en cuatro años. Sí, ¿no? Tal cual. Qué bárbaro. Bueno, da para todo. Porque estas cosas, después, viste, tienen su rebote. Se pagan, ¿eh? Sí. Se pagan. Rebote. Bueno. Bueno, y a mí me toca hablar después de esto. Claro. Claro. Parece...